Una operación de la Guardia Civil y de la Policía Nacional ha permitido desmantelar una organización que enviaba a España chips de tarjetas de crédito venezolanas con los que después se reconstruía la tarjeta falsa y se realizaban compras masivas. Los ocho integrantes de la red, ahora detenidos, están acusados de los delitos de falsificación de tarjetas de crédito y de fraude fiscal. La investigación se inició tras llegar a España a 75 chips presuntamente recortados de tarjetas bancarias. A raíz de la interceptación, los agentes detectaron un entramado criminal compuesto principalmente por los ocho arrestados. Este grupo de personas se encargaba de gestionar los envíos desde Colombia y Venezuela de las tarjetas bancarias recortadas. Los chips eran ocultados en paquetes postales, aparatos electrónicos, libros o revistas para introducirlos y así usarlos en España. Se han realizado siete registros domiciliarios en los que se ha incautado un lector grabador de tarjetas, 200 tarjetas de crédito, 14 TPV de los establecimientos, 20.050 euros en efectivo y un cheque al portador por valor de 1.380 euros, una pistola y un rifle de asalto simulados, varios ordenadores y numerosas boletas de pago con tarjetas de los diferentes establecimientos comerciales conmiventes. Además, se ha solicitado el bloqueo de cuentas bancarias asociadas a los comercios y a los principales investigados, con cerca de 190.000 euros. Por el momento, tras el estudio de las diversas cuentas, el fraude provocado por la organización desarticulada supera los 600.000 euros.